Colocad vuestras angustias en las manos de Dios, porque Él los ama y se preocupa por vosotros. Caminante Muy bien, bienvenidos todos los cristovidentes a este subprograma Caminante, aquí en el canal de la Iglesia Católica de Colombia, Cristovicción, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Hoy tenemos un, yo digo que es un súper invitado, porque es una gracia muy grande tener a este hombre aquí, a Pablo Sarmiento con nosotros. ¿Qué te hizo, hombre? ¿Cómo vas? Pero me encantamente, le digo sinceramente, me encanta que esté aquí, que se le haya medido a este reto, que le haya apostado al Señor y bueno, que estés viviendo esta conversión y todo este caminar. Como ya les decía, Pablo es hijo de don Pedro Pablo y de doña Ruth. Ellos son los misioneros que cada mes nos han acompañado en un programa, mostrando y haciéndole seguimiento a la devoción de Nuestra Señora de todos los pueblos. Entonces, ahí está, si le damos otra tomita ahí, es la imagen con la que entramos al inicio del programa, Nuestra Señora de todos los pueblos. ¿Qué nos vas a decir hoy de Nuestra Señora de todos los pueblos mientras que pasamos su imagen? Bueno, recordarles la importancia de, digamos, del rol de la Virgen María en el plan de la salvación de todos nosotros. Nosotros como católicos tenemos el privilegio de conocerla y tenerla como madre. En esta vocación, una característica importante es que ella quiere mostrarse o quiere ser conocida como la madre de todos los hombres. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen, abajo hay una serie de ovejitas que rodean el planeta Tierra. Claro. Y hay unas ovejitas que son más oscuras que otras. Muy bien. Hace referencia como las distintas razas de la humanidad, sin importar su credo, su condición política, social, religiosa y demás. Ella es, que ella quiere ser conocida como la madre de todos los hombres, como la madre personal, como la mamá de cada persona. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas más importantes. La otra es que ella, ella nos trae a su divino hijo y ella definitivamente vence a la serpiente. Si han estudiado un poco la historia de las apariciones marianas, cuya era se inicia con las manifestaciones de Nuestra Señora en la medalla milagrosa. 27 de noviembre. 27 de noviembre de 1830. Exactamente. Eso fue el inicio de la preparación para el dogma. De la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción. En 1854. Que fue, y en 1858 con las apariciones de Lourdes, entonces se ratificó ese dogma. El dogma. Entonces, aquí la Virgen aparece sobre el globo terráqueo, pero ya no está la serpiente, lo cual quiere decir que ella definitivamente la venció. Muy bien. Y ella nos invita a que hagamos una oración especial, dice que es muy poderosa porque si en el mundo todos la hacemos, vamos a lograr que por la intercesión de ella venga el Espíritu Santo como en Pentecostés cuando los apóstoles estaban reunidos. Y con esta especial intercesión de ella, el Espíritu Santo va a llegar de tal manera que va a eliminar la corrupción, las calamidades y la guerra y va a haber como un nuevo Pentecostés en el mundo. La corrupción, corrupción, las calamidades y la guerra. Y cuando se mencionan esas tres cosas, uno dice, bueno, ¿y nuestro país cómo está? ¿Cómo vamos en corrupción? Si usted abre todos los días la prensa y todos los días destapan micos, problemas de corrupción por todas partes. ¿Y la corrupción es por qué? Porque el corazón está torcido, está corrompido. La corrupción que vemos es por los corazones corruptos de congresistas, de políticos, de dirigentes, que están, de todos los que gobiernan en todas partes, que generan esa corrupción. Corrupción. Y no solo esa corrupción, sino la corrupción a todo nivel. Ahora todo es relativo moralmente. Claro, pero es por el corazón corrupto. Pero es por todo lo que quieras de aberraciones sexuales, de desórdenes, de todo tipo, y la gente no se da cuenta que entre más se entrega esas cosas, más esclava se hace eso. Claro, perdemos más la libertad. Sí, ¿quién nos llama? María. María. Aló. Aló. Hola. ¿Cómo estás, Luis Omar? Bien, y vos, ¿qué tal? Contanos. Pues, Luis Omar, tengo, yo sé, yo no tengo la liturgia. Tengo escrita para ella. He llamado varias veces, pues, para darte gracias, bendiciones por esos programas y el rosario tan hermoso. Bueno, quiero contarte que mi nieta, de acuerdo, que yo había llamado de común mes, mi nieta Gabriela nació a las 12 y 17, en la felicidad de la casa. Gloria a Dios. Y ya la colocamos en manos de la Santísima Virgen María y a los pies de mi Señor. Bueno. Y tengo un problemita con una hijita menor que resultó por ahí con un dolorcito y está hospitalizada. Bueno. No sabemos si la van a operar o qué, está apenas en observación. Bueno. Lo ponemos todo en manos del Señor. Con mucho gusto vamos a pedirle al Señor que lave cualquier afección, cualquier enfermedad oculta por ahí, cosa extraña, que él destruya con su muerte, esa muerte y te restaure y les permita seguir gozando de esa nieta. ¿Vale? Claro que sí. Muy bien. Y lo tomar para darle gracias a San José por el esposo que me dio. ¡Gloria a Dios! Muy bueno. Ah, eso es un regalo de San José. Bueno, Dios te bendiga y te guarde. Vamos a rezar, vamos a rezar, Pablo. A ver, jueves, tercera semana, vísperas. Ahí tenemos el himno, página 708. Página 708. Ahí aparece en pantalla. Ahí tenemos el himno. Hoy vamos a rezar el Salmo 131. Promesas a la casa de David. Primera parte, segunda parte. Y vamos a rezar el cántico del Apocalipsis 11. Y la lectura primera de Pedro 3, del 8 al 9. Bueno, yo quiero ofrecer hoy muy especialmente por la salud de Doña Leonor Peña. Para que el Señor restaure, restaure su salud. Y también por Eliana Delgado. Tiene una necesidad muy grande. Y le estamos pidiendo al Señor para que la ilumine, le fortaleza, le abra puertas. Bueno, y le demuestre su gran amor y misericordia. Para que ella se convenza que tenemos un Dios grande, hermoso. Que supera todo lo que nosotros podamos pensar de Él. O todo lo que podamos imaginar de Dios. Él nos lo supera. Y nos demuestra su amor y su misericordia. ¿Comenzamos? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te escuchamos, Pablo. Entonces empezamos con el himno, ¿verdad? Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi braza. Dame, como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso leaje, ponme costado de gracia. Dame, como te demando, concordia de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia. Remite, Señor, mi ansia. Dame, como te lo aclamo, concordia de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues, concordia de cuerpo y alma. Amén. Muy bien, ahí está el himno. Sencillito, pero muy profundo. Enfría mi boca el ardor de mi palabra. Reduce mi braza la pasión del corazón. Dame, como te lo pido, concordia. La unidad. La concordia es la unidad entre cuerpo y alma. Entre memoria, entendimiento, voluntad. Lo que pensamos, lo que hacemos. Lo que hablamos, lo que sentimos. Tenemos una concordia. Cuando nosotros lleguemos a lograr eso, podremos ser imagen y semejanza del Señor. Así es. Porque pensamos una cosa, pero hacemos otra. Queremos otra y hacemos otra. Y hablamos otra. Estamos divididos. No sabemos lo que pensamos. No identificamos lo que sentimos y oramos como bestias. ¿Cierto? No tenemos concordia. Entonces, no podemos ser coherentes en nuestras vidas. Antifona 1. Fuera de Pascua. Página 708. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Es el Salmo 131, primera parte. Te escuchamos. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa. No subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos. Ni reposo a mis párpados. Hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Efrata. La encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo, David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, la antífona. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Bueno, la pregunta mía es, ¿tú eres abogado? Sí. ¿Lo estás ejerciendo en estos momentos? Sí, en estos momentos estoy haciendo asesorías yo solo. Jurídicas. Sí, claro. Asesorías. Bueno, y tú tienes algún teléfono donde te llamen, alguno que necesite un abogado aquí como Pablo. Como Pablo. Yo soy abogado especialista en derecho público. Público. Sí, que es constitucional y administrativo. Entonces, claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cómo es tu teléfono ahí? El teléfono es 312-590-2677. 312-590-2677. 777. Ahí está, Pablo. Bueno, como un abogado, echándole tanta filosofía, leyes, cacumen ahí, a todas las leyes, toda esta cosa. Bueno, ¿está en estos caminos del Señor? ¿Qué pasó ahí? Uf, es una larga historia. Pero ha sido básicamente desde que empecé a acercarme. Bueno, cuando estaba terminando el colegio, empecé a acercarme a grupos carismáticos. Bueno. Ahí me encontré como más fuertemente con él. Antes de eso, pues, durante toda mi vida siempre hubo como una religiosidad como implícita en la casa, en mi familia. Después de pasar por el colegio y por esta experiencia de los grupos carismáticos, me encontré con grupos de oración marianos. Y por medio del rosario y el encuentro con la Virgen María. Muy bien. Después de muchos problemas, ahí empecé como ese camino y, bueno, ahí vamos. Perseverando. Perseverando. Muy bien, vamos a hacerle antifonados. Ahí vamos conociendo a Pablo. Nos va a seguir acompañando también, ¿cierto? Sí. Bueno, el Señor ha elegido acción, ha deseado vivir en ella. La segunda parte de este sal. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido acción, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con víctores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente la antífona. El Señor ha elegido acción, ha deseado vivir en ella. Desde Medellín. Yanis. Aló. Paisita. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va, mujer? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿De qué barrio nos llamas allá en Medellín? De Medellín, de Caicedo. De Caicedo la toma arriba, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿y se está preparando para la Feria de las Flores o cómo? Ay, sí, no. Bájale el volumen al televisor. Bueno, bájale el volumen. Aparte, mi madre también está muy enferma. Bueno. Entonces, hemos estado muy tristes. ¿Y qué tiene tu papi? Hemos estado muy... ¿Qué tiene el papi? Muy triste, muy triste. Bájale el volumen al televisor porque tú escuchas el televisor y escuchas el teléfono y te confundes. Solo por el teléfono. No, no estoy escuchando el televisor. Estoy muy lejos del televisor. Luis Omar. Bueno. ¿Qué tiene tu papi? Es que por allá se oye y eso confunde. Mi papi. Dime. Sigue, sigue. ¿Qué tiene tu papá? No, es mi esposo. Ah, es tu esposo. Cuéntanos. Es mi esposo. Yo te llamé el otro día para que... Para el Rosario, una cadena de oración de acá de Medellín. Y para que me hagas el favor, Luis Omar y Pablito también para ver si Dios me bendice con la liturgia. Bueno. Listo. Vamos a orar por la salud de tu esposo y de toda tu familia. Un beso y un abrazo. Un beso para todos en Medellín. Dios te bendiga. Y gracias. Vamos con la antífona 3. Muy bien. El Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos le servirán. Es el cántico del Apocalipsis 11. Te escuchamos. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras. Porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera. Y el tiempo de que sean juzgados los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Y a los santos y a los que temen tu nombre. Y a los pequeños y a los grandes. Y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso está de alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente la antífona. El Señor le dio el poder, el honor y el reino y todos los pueblos le servirán. Recordemos que estamos en la página 710. Estela. 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 Sí. Bájale el volumen a tu tele. Ya. Ya, señor. Cuéntanos. Gracias. Lo que deseo es la conversión de mi hija Diana Caterina Hernández. Que en estos momentos está, tiene 17 años y está tremenda, no se ubica. Bueno, vamos a pedir una gracia bien grande en estas vísperas. Un rayo de ese fuego de amor del Espíritu Santo que la ilumine. Le dé mucha mansedumbre. Es como el tiempo normal, la juventud, de ser rebeldes. Pero con el Espíritu Santo podemos ser mansos y humildes de corazón. Vamos a pedir por ella. ¿Tienes liturgia? Yo le pague. ¿Cómo? ¿Tienes liturgia? No, señor. Bueno, te inscribimos a ver si te la llevas hoy. Muchas gracias. Dios te bendiga. Vamos a hacer la lectura. Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal o insulto, mal o insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación mira a esto, a heredar una bendición. Tener un mismo pensar y un mismo sentir. Como dice en Hechos 2.42, y todos, la iglesia que iniciaba, todos tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Y eso es lo que debemos buscar en la iglesia. Un mismo pensar por la sabiduría que nos da el Señor y un mismo sentir por la misericordia que nos habita. Con afecto fraterno, con ternura, con humildad. No para devolver el mal por mal o insulto. Al contrario, hay que responder con una bendición. Eso es difícil. Sí, bastante. Eso es difícil. Uno va aprendiendo que tiene que crecer con ese proceso asético que es tan duro, ¿no? Como de renunciar a uno mismo todos los días, para que Dios lo llene y ya sea el mismo que haga las cosas. Esa es la fuerza que sufre el reino de los cielos en nuestro corazón. Yo digo que es la lucha contra la lucha, porque uno no se hace fuerza, no se hace violencia. Entonces uno se dedica a la lucha. La lucha es contra la lucha. Sí, es. Porque el cuerpo, cuando uno se acomoda, nadie quiere que lo muevan ni lo desacomoden. ¿Cierto? Y uno tiene que estar moviéndose, desacomodándose. Porque si no, se queda en la lucha. ¿Cierto? Pablo, ¿usted tiene novia? No, en este momento no. En este momento no tiene novia. No, ahorita no. Bueno, muy bien. Entonces está dedicado a su rosario, a su trabajo, a su casa. Sí. ¿Cómo la va con su papá? Bien, bien. Bien. En general, en mi casa tenemos una relación armónica. ¿Y esos, qué ya, sobrinos? Ah, sí, sobrinos que son preciosos. ¿Cómo es que se llaman? Samuel y Tomás. O sea, nacieron en Australia. Ajá. Sí. Y están hermosísimos. Desafortunadamente no los puedo ver directamente. Muy bien. Y tocarlos y eso, pero solo en fóticos. Excelente. Me encanta tenerte aquí, que podamos dar un testimonio de una persona joven, que está buscando estos caminos del Señor, lleno del amor de Nuestra Señora y, bueno, un profesional activo, ¿cierto? ¿Está duro el trabajo o cómo está el trabajo? Sí, está difícil. ¿Está difícil? Sí. Pero bueno, San José va abriendo puertas y caminos. Sí, toca pedirle a él bastante por esa gracia. Muy bien, excelente. Bueno, vamos con el responsorio. Tú me respondes. Página 710. Él nos alimentó del Señor con flor de harina. Nos alimentó del Señor con flor de harina. Nos sació con miel silvestre. Con flor de harina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos alimentó del Señor con flor de harina. Vamos a hacer el Magnificat. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes por todos los enfermos. Especialmente por Doña Leonor, que está mal de sus oídos. Estamos pidiendo una gracia muy especial por sus oídos. Vamos a decirle a Nuestra Señora por todos ustedes. Ahí por el esposo de Yanis, que nos llamó a Ecaicedo Latoma en Medellín. Por todos los enfermos, los que están sufriendo. Fortaleza, fuerza. Por esta amiga nuestra que nos llamó. Creo que fue Estela, ¿no? ¿Quién fue la que nos llamó? Diez hijos. Ah, sí. Sí. Y damos mucha fortaleza por esta... Por María, creo que se llama María. Por todos ustedes. Por el que esté enfermo y esté con ganas de tirar la toalla. Vamos a pedirle fortaleza a Nuestra Señora. Que nos levante, que nos dé esperanza, que nos dé alegría. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Hay que seguir perseverando. Hay que vivir. Y hay que tener ganas de vivir esta vida con el Señor. Que es rica y es deliciosa y es gozosa. Y todo está por hacerse. ¿Cierto? Cierto. Vale. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente la antífona. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Invoquemos a Cristo, Pastor, Protector y ayuda de su pueblo diciendo, Señor, el refugio nuestro, escúchanos. Bueno, te escuchamos, yo te respondo. Bendito seas, Señor, que nos has llamado a tu santa iglesia. Haz que seamos fieles a esta dignación de tu amor. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú que has encomendado al Papa Benedicto XVI la preocupación por todas las iglesias, concédele una fe inquebrantable, una esperanza viva y una caridad solícita. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Da a los pecadores la conversión, a los que caen, fortaleza y concede a todos la penitencia y la salvación. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú que quisiste habitar en un país extranjero, acuérdate de los que viven lejos de su familia y de su patria. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Colocamos aquí todas sus necesidades, de todos ustedes. Pídale en un segundito por su intención, por su necesidad. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Por Eliana del Gal, Caterin del Gal. Señor, refugio nuestro, escúchanos. A todos los difuntos que esperaron en ti, concédeles el descanso eterno. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Y este Padre Nuestro lo vamos a ofrecer en acción de gracias al Señor por el canal Cristo Visión. Vamos a ser el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Ahí tenemos la oración al final, página 711. Es el final de hoy. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el día que termina. E imploramos tu clemencia para que nos perdones benignamente todas las faltas que por la fragilidad de la condición humana en él hayamos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, hombre de Dios, mil gracias. No, hombre de Dios, Omar. Que no sea ni la primera ni la última. Esperemos que sea así. Vale. Para que te tengamos aquí, para que nos des testimonio de esa fe que estás viviendo y ese compromiso y le pidamos al Señor y bueno, y compartamos todas las gracias con tantos cristovidentes que nos ven. Bueno, este domingo tenemos retiro. Retiro para enseñar a rezar la liturgia de las horas. Entonces, usted se lleva a la liturgia, un folleto que ya tenemos escrito, desayunito rico, almuerzo rico, unas onces ricas, el compartir con todos, la clase de todo el día, transporte, si quiere acompañarnos. Usted puede llamar ahí, 310-3040-183. Facilita, aquí en Bogotá, esperemos que más adelante podamos hacerlo en otras ciudades para compartir con ustedes. 310-3040-183. Ese es el teléfono de la Escuelita de Sanación Interior. A todos ustedes, mañana hay que izar la bandera y sentirnos muy, 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 muy colombianos. Y pedir al Señor por nuestra patria, por esta Colombia, ¿sí? Y hay que descansar también, sábado, domingo. A todos ustedes, mil y mil gracias. Despidámonos con San José. Dios te salve, San José, pajarón justo. Bendito entre todos los hombres por ser el custodio de la Sagrada Familia. San José, esposo de María, padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me dicen que se ganó la liturgia, Yanis, ¿de dónde? De Medellín. Yanis de Medellín. Muy bien. Entonces, esta semana nos comunicaremos contigo para que reces con nosotros. A todos ustedes, mil gracias. Hay que seguir perseverando. Vamos a pedirle la gracia al Señor de que podamos seguir regalando esta liturgia. Todos los días, al menos, regalar una. Y bueno, que ustedes nos sigan acompañando. No se desprenda de la programación del Canal Cristo Visio. Que sea el canal de la Iglesia Católica en Colombia. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias. Colocad vuestras angustias en las manos de Dios. Porque Él los ama y se preocupa por vosotros. Caminante